Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal estás? Encantado. Señor guardián de Roncesvalles, ¿no? Guardián, guardián será menos, ¿no? Bueno, yo soy el que enseña esto un poquito, ¿no? Hombre, siendo la entrada navarra para muchos peregrinos que vienen de todo el mundo, ¿no? De todo el mundo, desde 93 países distintos. ¿93? Y el año pasado por la estadística que llevamos. Pero vamos, que no solo el camino es importante aquí, ¿eh? Aquí tenemos al rey Sánchez el Fuerte, el que estuvo en las navas. Ni nada menos. Y bueno, y también tenemos un santuario muy importante, ¿eh? Este es uno de los santuarios con la Virgen de Roncesvalles. Si lo quieres conocer, si quieres queremos una cuestión. Pues ahí estamos. ¿Tienes un ratillo? Sí, hombre, ahora mismo sí. Cierras tú un segundito, y bueno, un segundito, un minutito, dos minutitos, o lo que haga falta. Cuando vienen, yo soy el guardián, pero cuando vienen visitantes ilustres, pues hay que atenderlos. Sí, hombre, gracias por lo ilustre, ¿eh? Bueno, pues si quieres, vamos a empezar por aquí, por el claustro. Vamos a ir a ver a Virgen de Sancho. Venga, Virgen de Sancho. Tienes visitado, eh. Bueno, pues ya estamos en el claustro. Un claustro bastante curioso porque es producto de la nieve. ¿Producto de la nieve? Sí. Y te lo digo porque no sé si te acuerdas este invierno todo lo que ha nevado. Sí, me acuerdo. Pues los arcos de esa esquina se llegaron a cubrir hasta arriba de nieve. Se llegaron a acumular hasta 6 metros de altura de nieve. Y digo que este claustro es producto de la nieve porque el claustro gótico, el antiguo, se hundió en 1600 en un invierno que debió de ser como el de este año. Y no aguantó, no aguantó la presión de la nieve la estructura. O sea que cayó una nevada parecida a la del año pasado. Sí, sí. Solo que... Que ahí se llevó por delante, por eso todos estos restos que ves en los lados, ahí se ve como eran el tamaño de las columnas que claro, no aguantaron. Parece mentira. Unas finicas. El agua, pero lo que puede hacer, lo que puede hacer, echa hielo. Bueno, pues ya nos vamos acercando a la tumba de Rey Sancho. Nuestro amigo Sancho, eh. El Sancho el fuerte, nada menos. El de las navas. Muy buenas, amigo Sancho. Bueno, pues aquí estamos con el rey, con el rey Sancho el fuerte, el de las navas. Este es el que se fue a Andalucía, nada menos, para vencer en una de las bateas más importantes de la Reconquista. Como me considero muy muy navarro, se me pone un poco así como que la carne de gallina. Sí, sí, sí. Pues no te creas que aquí nosotros los guías vemos muchas veces a padres que traen a sus hijos para ver al rey, porque ellos se acuerdan de sus padres que a su vez vinieron con ellos para visitar al rey, que además era un tipo espectacular. Era como un pivo de baloncesto de los de ahora. Sí, sí, sí. Ya veo que la escultura ya... No, la escultura... Es grande. O sea, ¿tamaño real cómo sería...? Pues más o menos. Ten en cuenta que la escultura mide 2,25 m para que entrara un rey que medía entre 2,10 y 2,20 cm de altura. ¿2,20? Entre 2,10 y 2,20, sí. Hoy sería como un pivot, imagínate en esa época que la altura media era incluso un poquito más baja, lo que sería un gigante. Para hacernos una idea, un poco más alto incluso que Pau Gasol. Que Pau Gasol que mide 2,16. De hecho, es que el fémur mide lo que miden los fémures de Pau Gasol. Mide 62,5 cm de fémur. De ahí se sacó, se saca la altura que tuvo el rey Sancho. O sea, que por rey... O sea, muchas veces voy con grupos y me dicen que es un chicarrón del norte, dice. Que lógicamente, que por eso tan grande era el hombre, ¿verdad? Que reyes hemos tenido aquí en Navarra, reyes de verdad, eh. Sí, sí. Y arrones. Oye, está así un poco como... Sí. ...puesto, ¿no? Sí, sí, sí. Es una cosa muy curiosa lo del pie torcido que tiene. Hay dos teorías, una ya se está descartando. Se dice que era por la cosa de la muerte del rey que tuvo una muerte por una infección en la pierna. Se dice que de gota o de varices infectadas. Pero parece ser que es una postura con un simbolismo del cruzado, ¿verdad? Una postura de cruzado para enterrar. Porque en Inglaterra hay muchas esculturas que están así. En España hay muy poquitas, menos de una decena. Y era una manera de decir al mundo los cruzados que se habían ganado el cielo luchando por Dios. Y es esa pierna, cruzada de cruzado, la mano derecha sobre el corazón, la religión y la mano izquierda sobre la espada. El reino estuvo en las cruzadas ejusas ni en Palestina, pero que claro, las navas de Tolosa era una cruzada convocada por el Papa Inocencio III. Y entonces se piensa que debió dejar dicho que él quería ser recordado como el cruzado de las navas también, ¿no? Y en esas navas de Tolosa, ¿no? Se cogieron unas cadenas, ¿no? ¡Oh! Unas cadenas con un simbolismo impresionante para Navarra, ¿no? ¡Hombre! Que es uno de los tesoros principales que tenemos aquí, donde yo creo que el hierro no vale en ningún sitio tanto como el hierro que vamos a ver ahora. Precisamente por ese simbolismo que tiene, que son las cadenas de las navas. Las cadenas que rodeaban el palenque, la tienda del rey Moro del Miramamolín. El rey Moro al-Nasir. Miramamolín. Miramamolín, que significa señor de los creyentes. Pues estas eran las cadenas donde se dice que estaban amarrados los Imsebelén, que era una guardia de esclavos negros que protegían a ese rey Moro que estaban atados a las cadenas para que si la cosa se ponía fea, que no salieran corriendo. O sea, esas cadenas son las auténticas cadenas de las navas de Tolosa. Las cadenas, las cadenas del escudo de Navarra, las tenemos ahí. La piedra preciosa del centro también era de Miramamolín, ¿no? Exactamente. Y esa piedra preciosa, ¿dónde está? Una esmeralda, esa piedra preciosa está aquí, la tenemos en el museo también, claro. La misma que dice, de hecho, él también, Grocervalles, además como santuario, como monumento histórico, tiene también mucho simbolismo para Navarra. Porque tenemos los dos componentes que forman el escudo. La sangre foral me está hirviendo ahora mismo por dentro, ¿eh? Sí, sí. No me extraña. Bueno, y de la batalla que estamos hablando, ahí tenemos la vidriera de las navas, una de las mejores vidrieras que se han hecho en el siglo XX, de 1906. Y ahí tenemos al rey Sancho como carga con todos sus hombres, en una carga de caballería pesada, que era el arma de destrucción masiva de la Edad Media, la caballería pesada cristiana, para enfrentarse a la guardia de esclavos y de musulmanes que defendía la tienda del Rimoro. Y, ¿puede ser verdad esto que se dice que esa batalla pudiera haber cambiado el rumbo de la historia? Tan decisiva fue. No, no, no. Hay muchos historiadores que piensan que realmente pudo cambiar el destino de la historia de España. Ha habido más de uno que ha dicho que igual ahora era territorio, la península, territorio del Islam. Desde luego por intenciones del Mirabam Molina Nasir que no quedara, porque él dijo que no iba a parar de subir hacia el norte hasta que sus caballos se abrevaran en el Tíber, en el río de Roma. O sea, quería cargarse, se supone que hasta el Papa. Para que te hagas una idea, fíjate qué pequeñito parece. Pues este es Fernando de Ayaz, como nosotros, y fíjate el tamaño de la tumba comparada con la tumba del señor Sancho, ¿cómo era? Yo te iba a decir, parece pequeñito, pero será como yo, ¿no? Sí, sí, como tú de grande. La diferencia es eso, que las tumbas eran más o menos del tamaño del enterrado. Y claro, aquí estamos en una tumba de 1,75 y ahí una tumba de 2,25, la estatua. Así que menudo, menudo rey. Bueno, pues aquí estamos con la Virgen de Roncesvalles. Estamos en el centro neurálgico de Roncesvalles, y de hecho la Virgen de Roncesvalles es la Virgen con más número de cofrades de toda Navarra. Porque tiene cofrades en toda la montaña, tiene cofrades en Pamplona, pero es que tiene cofrades también en Francia. Es una de las pocas vírgenes que tiene devoción, de hecho, en dos países, hasta los franceses vienen a visitarnos. Y vienen aquí a visitarnos. Sí, sí, para ver a la Virgen, pero además, ojo con la teoría de la Virgen, que es una Virgen gótica de hacia mediados del siglo XIV, que se considera una de las mejores imágenes marinas góticas que tenemos en Navarra. Se trajo desde Francia, de Toulouse, ya te digo, hacia 1.350, aproximadamente. Oye, y sí que es bonita esta iglesia ahí. Sí, es una iglesia gótica. De hecho, también arquitectónicamente tiene importancia, porque se considera la primera iglesia plenamente gótica que se levantó en Navarra, con arquitectos franceses que le hicieron inspirándose en lo que es el corazón, en la parte del presbiterio y las naves adyacentes de la Caterale de Notre-Dame de París, nada menos. Y aquí además, todas las tardes, se da la bendición a los peregrinos, y según las nacionalidades que tengan, el canónico o el prior que da la bendición, da la bendición hasta en 13 idiomas. ¿13 idiomas? Hasta en coreano y en japonés. Ostras, ni en los aeropuertos, ¿eh? No, ni en los aeropuertos. Hasta en coreano y en japonés, claro, venden muchos coreanos, ¿eh? Claro, sí, sí. Se quedarán alucinados. Yo iba a decir que se les pondrán los ojos así, pero... Uy, se le ponen luego así y vamos... Normales, vaya, ¿no? Alguna vez me han contado canónicos que algún coreano japonés, sin esperárselo, oyendo que le hablan en su idioma, en una iglesia cristiana, bueno, pues que se empiezan a llorar, que se quedan emocionados. Es una cosa impresionante de ver, sí, sí. Bueno, y aquí tenemos una sorpresa. Bueno... Esto que estás viendo es la cueva, el cementerio de los peregrinos, del siglo XII. Lo del camino, ahora lo vemos como una diversión, una experiencia vital, pero en la Edad Media era muy peligroso también, y sobre todo por estos lares. Ten en cuenta el frío, los bandidos, que había bandidos, y todos los que morían por aquí, por los alrededores, pues aquí acababan los pobres. Como dices, ¿no? Antes era más peligroso hacer el camino. Mucho más peligroso. Ya no es lo que era, el camino de Santiago ya no es lo que era. Bueno, sí ha estado muy bien, pero bueno, que ya saben lo que dice el dicho, ¿no? Lo del vivo al pollo y el muerto al pollo, ¿no? Al pollo, sí, sí. Pues a estos les ha tocado cumplir el refrán, desde luego, ¿no? Bueno, esto también creo que ha sido fuente de inspiración de diseñadores de camisetas de grupos heavy. ¿No? Muy probablemente. ¿Eh? Muy probablemente, sí. Al menos desde el siglo XII está este cementerio de peregrinos. Esto ya no llega a Santiago, ¿eh? Y, además, igual tiene sorpresas esta cueva, ¿eh? Porque la leyenda dice que al fondo del todo, debajo de todos los peregrinos que se han enterado durante siglos, pueden estar los soldados francos de Carlomagno que murieron en la batalla de Roncervalles. Nada menos que en el 778, ¿eh? La de Roldán. La de Roldán, la de Roldán. Bueno, hay franceses que vienen y muchas veces nos preguntan que quieren ver la tumba de Roldán, porque creen que puede estar ahí abajo. Hombre, yo supongo que Roldán no estará aquí. Era sobrino de Carlomagno y Carlomagno se lo llevaría a enterar a su tierra. Pero igual, lo que son los soldados, seguramente puede ser que estén ahí abajo.